Este mensaje, el segundo sello, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 19 de marzo de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. En el servicio del Señor, y tú has prometido que dondequiera que nos reunamos, tantos como dos o tres de nosotros, que tú estarías en medio de nosotros, y podemos estar seguros que tú estás aquí, por cuanto nos hemos congregado en su nombre. Ahora pedimos, Padre, que tú vengas esta noche y nos abras este segundo sello. Y como el poeta ha dicho que a él le gustaría mirar más allá de la cortina del tiempo, y ese es nuestro deseo, Señor, es tan solo, solo mirar más allá y ver qué está por delante. Y pedimos que el Cordero, que ha sido inmolado, venga entre nosotros ahora y abra el sello y nos lo revele, las cosas que tenemos necesidad de ver. Hay algunos aquí, Señor, que todavía no han entrado en este gran compañerismo alrededor de Cristo. Pedimos que esta noche ellos hagan esa decisión eterna y sean llenos del Espíritu de Dios. Si hay algunos enfermos, Padre, pedimos que tú los sanes. Hay muchos pañuelos que están aquí sobre los cuales estoy poniendo mis manos en conmemoración de la Biblia de San Pablo, de donde tomaban de su cuerpo paños y delantales. Los espíritus inmundos salían de la gente y ellos eran sanados. Vemos la cercana venida del Señor. Sabemos que el tiempo se está acercando. Estas cosas han regresado de nuevo a la iglesia después de mil novecientos años. Ahora pedimos, Padre, que tú concedas estas cosas que estamos pidiendo. Señor, fortalece a tu siervo y ayuda a tus siervos en todas partes, Señor, y especialmente a nosotros que estamos congregados aquí esta noche para que podamos ser capaces de recibir la palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente es bueno regresar a la casa del Señor otra vez esta noche y yo sé que muchos de ustedes están de pie. Yo, yo lamento eso, pero casi no hay nada más que podamos hacer. O sea, nosotros, nosotros tenemos la, la iglesia tan, la ampliamos para poder tener lugar para tres o cuatro, trescientos o cuatrocientos más. Pero en las reuniones especiales de esta índole, eso, eso incluye un grupo de más gente. Miren, oh, solo estoy teniendo un tiempo maravilloso orando y estudiando estos, estos sellos. Espero que todos ustedes también. Yo estoy, yo estoy seguro que sí. Y si está significando tanto para ustedes como no está para mí, ciertamente ustedes están teniendo un tiempo maravilloso. Y yo tengo un, quiero llamarle a una amiga mía después del servicio. Y este es su cumpleaños. Ella cumple doce años hoy. Sara, mi hija. Y enseguida, luego, pasado mañana, tendré que hacer otra llamada porque es el cumpleaños de Becky. Y miren, esta noche estamos estudiando este segundo sello. Y para los primeros cuatro sellos, hay cuatro jinetes. Y les diré que hoy algo volvió a suceder. Y yo, yo, algo que yo, yo voy y tomo una anotación del pasado que tenía, de la cual yo hablé hace mucho, y solo me quedo allí sentado. Y pensé, bueno, yo, yo hice lo mejor que pude. Y muchos escritores y cosas, y pensé, bueno, yo leeré un rato, y lo repaso, y veo esto y eso. Y cuando menos lo pienso, algo simplemente sucede. Y es completamente diferente. Simplemente viene diferente. Entonces yo cojo un lápiz rápidamente y comienzo a escribir tan rápido como puedo, mientras que él está allí. O algo simplemente sucedió hace casi como media hora. Le estaba diciendo al hermano Woods, cuando veníamos, hace solo unos minutos, simplemente algo. Ustedes saben, ustedes saben, hay muchas cosas que suceden de las cuales uno simplemente no puede hablar. Ustedes saben, pero simplemente algo sucedió que verdaderamente me ayudó tanto. Yo tengo un amigo aquí, en alguna parte en el edificio. Por supuesto, todos ustedes son mis amigos. Este, este hermano es el hermano Lee Bale. Él es un hermano precioso y un verdadero estudiante de la Escritura. El Dr. Bale es un bautista con el Espíritu Santo. Y él es un, yo no digo esto como un elogio, solo digo esto porque yo lo creo. Yo pienso que él es uno de los estudiantes mejor versados que yo conozco en nuestras filas. Y él solo me escribió una notita aquí y fue enviada ahí por medio de Billy. Y Billy casi no me la pudo descifrar. Y yo creo, no la he vuelto a leer, pero solo iba a decir lo que él dijo aquí. Y yo solo leí, hermano Bale, si usted está aquí, yo acabo de leer sobre esto hace como seis meses. Entonces, no estoy seguro, dijo él, hermano Bill, no estoy seguro, pero creo que Policarpo fue un estudiante de San Juan. Eso es correcto, él lo fue. Yo creo que Ireneo fue un estudiante de Policarpo. Eso es correcto, exactamente. Ireneo dijo, Jesús regresará, regresará cuando el último miembro elegido del cuerpo de Cristo entre. Ese fue Ireneo, como 400 años después de la muerte de Cristo. Él dijo, cuando esta última edad entre, miren, eso está antes del concilio de Nicea. Ustedes aquí que leen la, la, estudian la escritura y estudian la, quiero decir, estudian la historia de la Biblia. Ustedes encuentran eso antes del concilio de Nicea. Y creo que es el primer libro o el segundo, ustedes, ustedes lo encontrarán. Y miren, él lo vio, hace años, donde él dijo, en el último, el último, el último elegido, ese elegido. La gente piensa que la elección es algo que acaba de ser, que acaba de ser algo ideado aquí recientemente. Oh, esa es una de las enseñanzas más antiguas que tenemos, la elección y el llamado. Y así que, Ireneo, ciertamente, los verdaderos estudiantes de la escritura siempre creyeron en la elección. Y así que, Ireneo fue uno de los los ángeles de la edad de la iglesia, como vimos, mientras estudiábamos. Lo creemos, por supuesto, miren, todos esos eran misterios. Todos están aquí mismo, escondidos aquí mismo, en estos sellos. Ven ustedes y deben ser revelados en el día postrero, como es que principiaron con Pablo e Ireneo y Martín y los demás así, y han llegado hasta la última edad. Y miren, estamos confiando ahora que el Señor nos bendecirá en nuestros esfuerzos esta noche. Ahora hemos, el primer sello, yo ciertamente me gocé con eso, el primer sello, las bendiciones que iban junto con eso para mí. Y miren, yo, yo no quiero retenerlos mucho tiempo. Pero ven ustedes, yo, yo estaré saliendo otra vez en un par de noches, y después que esto termine. Y como que tenemos que tolerarlo un poco, y yo aprecio, veo al hermano Junior Jackson allí de pie, yo, y pensé que vi al hermano Radel hace unos momentos aquí en alguna parte. Y esos hermanos, esas son nuestras iglesias hermanas que suspendieron sus servicios, y las otras, ciertamente los apreciamos, y veo al hermano Hooper, creo, de pie junto a la pared allí, de Útica, la iglesia allí. Y ciertamente apreciamos toda su fina cooperación en esto. Miren, anoche, como siempre, nos gusta enseñar sobre los, sobre los sellos. Lo enseñamos de la misma manera que uno lo hizo sobre las, sobre las, sobre las edades de la iglesia. Y cuando terminamos con la enseñanza de la edad de la iglesia, la última vez cuando yo las dibujé aquí en él, en el púlpito, en una pizarra, ¿cuántos recuerdan lo que aconteció? Él descendió directamente, fue hacia atrás a la pared en una luz, y él mismo lo dibujó ahí mismo en la pared. Ante todos nosotros, el ángel del Señor se estuvo aquí mismo, ante varios centenares de personas. Y miren, él está, él está haciendo algo realmente sobrenatural ahora también. Y así que solo estamos esperando grandes cosas. Nosotros no sabemos, ¿les gusta solo esperar con esa, esa gran anticipación simplemente, no saben qué va a suceder enseguida? ¿Saben solo, solo esperando? Miren, cuán grande es Dios para nosotros, y cuán maravilloso, cuánto lo apreciamos a él. Miren, los versículos uno y dos, los leeré para dar una pequeña base. Y luego tomaremos los versículos tres y cuatro para el segundo sello. Y luego los versículos cinco y seis, es el tercer sello. Y el siete y el ocho, en el dos versículos para cada jinete. Y ahora yo quiero que se fijen cómo estos personajes, sobre este caballo amarillo, quizás, aquí viene, solo sigue cambiando a medida que va avanzando. Y luego ese gran y último sello que va a ser abierto, si es la voluntad de Dios, el próximo domingo en la noche. Que cuando sucedió, solo hubo, lo único que aconteció, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Dios nos ayude. Ahora, yo leeré el versículo tres ahora. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo. El versículo cuatro. Bermejo. Y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros. Se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Miren, una cosa misteriosa ahora, cuando el, el ser viviente le dijo a Juan, solo ven y mira. Y él no vio lo que era. Él solo vio un símbolo. Y ese símbolo, la razón por la que él dijo, ven, mira. Pero él vio un símbolo que él se lo iba a simbolizar a la iglesia. De tal manera que ellos iban a observar hasta que llegara a la última edad. Y luego, el sello se abriría. Miren, todos entienden eso ahora. Ven, los sellos serían abiertos. ¿Y qué no están contentos de estar vivos en este día? Que, ven, no solo eso, amigos, pero siempre recuerden ahora, el domingo pasado en la mañana, donde todo el asunto estaba basado en simplicidad. Ven, sencillo, humilde. Sucede de tal manera que la gente solo siga adelante y ni siquiera sabe qué sucede. Y recuerden, estamos esperando la venida del Señor en cualquier momento. Y cuando nosotros, yo hice un comentario que yo, quizás, el rapto sería de la misma manera. Habrá terminado. Ya sucedió y nadie sabrá nada al respecto. Vendrá exactamente así, ven. Y usualmente, solo vayan y repasen la Biblia y miren cómo sucede de esa manera, ven. Aún una cosa tan grande como el Señor Jesús viniendo. Nadie supo nada al respecto. Ellos pensaron, ese loco o alguien. Las iglesias dijeron, solo es un fanático. Nosotros, Él realmente está loco. Dijeron, Él está fuera de sí. Nosotros sabemos que estás fuera de sí. Fuera de sí significa loco. Sabemos que tienes un demonio y te has vuelto loco. ¿Y tratas tú de enseñarnos cuando tú naciste ahí ilegítimamente? Nosotros, tú naciste en fornicación. ¿Tratas de enseñar a hombres como nosotros, los sacerdotes y demás en el templo? Bueno, oh, ese fue un insulto para ellos. Y cuando Juan vino, se había hablado de Él por todas las edades de Isaías a Malaquías. Esos son 1,200 o 712 años, Él había sido visto por los profetas que venían. Todos estaban esperando que Él viniera, esperándolo en cualquier momento. Pero de la manera que Él vino, Él predicó e hizo su servicio y se fue a la gloria. Y aún los apóstoles no lo sabían. Porque le preguntaron a Él. Ellos dijeron, mira, sí, si el Hijo del Hombre va a Jerusalén, todo esto para ser ofrecido. Dijeron, pues, ¿por qué dice la Escritura que Elías viene primero? Jesús dijo, Él ya vino. Y ustedes no lo conocieron. Y Él hizo exactamente lo que la Escritura dijo que Él haría. Y ellos hicieron con Él exactamente lo que quisieron. ¿Ven? Y ellos no podían entenderlo. Él dijo, fue Juan. Y luego, oh, ¿ven? Ellos despertaron a eso. Ellos. Y cuando, aún por fin, después que todas las cosas que Él, Él había hecho, y las señales que Él les mostró a ellos, y aún los había llamado, dijo, ¿Quién de ustedes puede condenarme de pecado e incredulidad? Si yo no he hecho exactamente lo que la Escritura dice que mi oficio haría cuando viniera a la tierra, entonces muéstrenme en dónde he pecado. ¿Ven? Luego, yo, yo les mostraré lo que ustedes deben ser. Y veamos si lo creen o no. ¿Ven? Él se hubiera vuelto inmediatamente y dicho, ustedes deberían creer en mí cuando viniera. Ellos no lo hicieron, ¿ven? Así que deberían estar mejor enterados que acusarlo a Él de eso. Él dijo, ¿Quién me puede acusar de incredulidad? ¿Ven? Que no he hecho lo que debería hacer. E incluso los apóstoles acompañándole tropezaron. Sabemos cómo dicen las Escrituras. Luego, finalmente, por fin, ellos dijeron, ahora creemos. Creemos que nadie necesita decirte a ti, porque tú sabes todas las cosas. Miren, a mí simplemente me hubiera gustado ver su rostro. Él debió haberlos mirado a ellos y dijo, bueno, ahora creéis, finalmente lo vieron. Bueno, no debería ser. Quizás hasta ese tiempo. ¿Ven ustedes? Y Dios obra todo correctamente. Ustedes saben, yo, yo le amo a Él por eso. Pero ahora estamos pensando en nuestra edad hoy, porque comienzo a hablar sobre eso y no entraremos en esos sellos en lo absoluto. Y ahora recuerden, estoy recibiendo muchas peticiones para orar por los enfermos. Y estoy orando por las, todo el tiempo, por cada petición que recibo, y por los pañuelos y cosas. Y si podemos llegar a terminar estos sellos, hasta el último sello, el domingo en la mañana, nosotros, si es la voluntad del Señor, nos gustaría tener solo un buen servicio de sanidad chapado a la antigua aquí. Ustedes saben, donde uno solo toma todo a la mañana para orar por los enfermos. Y yo, yo estoy muy seguro que será una reunión de sanidad. rara. ¿Ven? Yo simplemente tengo un sentir así, ¿ven ustedes? Y así que, no rara, pero puede que sea un poco rara para algunos. ¿Ven lo que quiero decir? Miren, cuán grande es la gracia de Dios para revelarnos sus secretos en este día. Miren, todos creemos que estamos viviendo en el día postrero. Nosotros creemos eso. Y recuerden, los secretos deben ser revelados en el día postrero. ¿Y cómo revela Él su palabra, sus secretos? La Biblia dice, les gustaría leer en donde lo dice Él. Solo vayamos y veamos cómo revela Él sus secretos. Ahora, yo quiero que lean Amós, vayamos al libro de Amós, y quiero que lean en el capítulo 3 de Amós, y el versículo 7. Muy bien. Leiré el versículo 6 también. Se toca la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová lo ha hecho? Porque no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, somos los profetas. Ahora, en los posteros días, somos, se nos ha predicho que se levantará un profeta. Ahora, sabemos que hemos tenido de todo tipo. Miren, me doy cuenta de que después de mirar alrededor esta noche, yo estoy hablando aquí en donde los estudiantes están sentados, y me gustaría que ustedes me entiendan, y ustedes se dan cuenta de que estas cintas abarcan el mundo. Ven casi todo el mundo. Y yo no quiero, de ningún modo, que piensen que estoy tratando de insertar algún, algún tipo de culto, de mantas, o mantos de lías, y todas, todas esas cosas, hemos tenido bastantes. Pero ustedes saben que todas esas cosas solo preceden a lo real que ha de venir para desviar a la gente. ¿Sabían que tuvimos falsos, falsos líderes que se levantaron, falsos mesías, antes que Cristo viniera? ¿Qué no? ¿Qué no el, el maestro de ese día, ese maestro poderoso Gamaliel, cuando la, la pregunta surgió con respecto a azotar a estos hombres y demás? Él dijo, dejadlos, si es de Dios, pues seréis hallados luchando contra Dios, pero si no es de Dios, dijo, ¿qué no se levantó un hombre, no hace mucho, y se llevó a cuatrocientos al desierto y demás? Nosotros tenemos esas cosas, que fue todo precediendo a lo real cuando viniera. Miren, ven, Satanás levanta a esos. Observen la astucia de este tipo del cual estamos hablando aquí, Satanás, el cual estamos descubriendo aquí mismo, simplemente despojándolo por medio de las escrituras y permitiéndoles ver quién es él. Eso es lo que la, lo que se debe hacer. Y ustedes recuerdan, él no ha tratado de entrar y ser un comunista. Satanás no lo ha hecho. Él es un anticristo, tan parecido que Jesús dijo que engañará aún a los escogidos. Y esos son los que están escondidos en estos sellos cuyos nombres están en el libro desde la fundación del mundo. Él es un tipo astuto. Y cuando él ve esta cosa viniendo, surgiendo, entonces él lanza todo lo que puede ahí para perturbarlo antes de que llegue allí. ¿Saben que habrá falsos cristos que se levantarán en los posteros días? Debe seguir inmediatamente después de esto, después de este gran mensaje del cual este hermano hablará, que en verdad vendrá estar ungido en el espíritu en el espíritu de Elías inmediatamente y ellos lo confundirán a él. Algunos pensarán que él es el Mesías, pero él estrictamente dirá, no, porque tiene que venir como Juan. En el tiempo de Juan el Bautista, cuando él salió allá a predicar, ellos le dijeron a él, que no eres tú el Mesías, que no eres él. Él dijo, no soy, yo no soy digno de desatar su calzado, pero yo, yo los bautizo en agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y Juan estaba tan seguro que él estaba en la tierra que él dijo, él está entre vosotros en alguna parte ahora. Pero él no lo conoció a él hasta que él vio esa señal descendiendo sobre él. Entonces, cuando él vio esa luz descendiendo y exhibiéndose como paloma y alumbró sobre él, él dijo, ahí está él, ese es él. Pero Juan fue el único que la vio. Ustedes saben, Juan fue el único que oyó la voz. Todo el resto de ellos ahí, nadie la oyó. Pero luego, cuando el verdadero siervo genuino viene, con toda la imitación de ello, es para perturbar la mente de la gente. Satanás hace eso. Y aquellos que no puedan discernir entre el bien y el mal, ellos simplemente tropiezan. Pero los escogidos no lo harán. La Biblia dice que él no podría engañar a los escogidos. Y miren, justo antes de la venida de Cristo, la Biblia dice, habrá falsos cristos que se levantarán y afirmarán ser Cristo. Y dirán, he aquí, la gente dice que él está en el desierto, no lo crean. He aquí, él está en los aposentos, no lo crean. porque como el sol brilla del este al oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? Sí, él, él, él aparecerá y será un acoso universal. Y ahora, eso, por supuesto, cuando se den cuenta de que algo ha acontecido, ven ustedes, entonces ellos, miren, recuerden, eso acontecerá inmediatamente después de la partida a casa de la iglesia, después del rapto. Ahora, habrá imitaciones falsas todo el tiempo y no queremos estar conectados con nada así. No, señor. Y yo creo cuando la persona venga, este, que se ha predicho que vendría, lo estoy mostrando solo por medio de las escrituras, que el hombre tendrá que ser un profeta. Él ciertamente será y la revelación de Dios, porque Dios la palabra del Señor viene a sus profetas. Eso es exactamente correcto. Eso es. Y Dios no puede cambiar. ¿Ven ustedes? Si él tuviera el mejor sistema, él lo hubiera, él lo hubiera usado. Pero él, él tiene, él escogió el mejor sistema en el principio. Así como él pudiera haber escogido el sol para predicar el evangelio, él pudiera haber escogido la luna, él pudiera haber escogido el viento, pero él escogió al hombre y él nunca escogió a grupos, individuos. ¿Ven? Y nunca dos profetas mayores en la tierra a la vez. ¿Ven? Todo hombre es diferente, él tiene un carácter diferente. Si Dios pudiera tomar una persona, eso es todo lo que él tiene que tener ahí mismo en su mano. Él puede hacer lo que él quiera, él solo tiene que tener uno. en los días de Noé, los días de Elías, los días de Moisés, muchos se levantaron en el tiempo de Moisés. Ustedes saben cómo actuaron y querían decir, bueno, tú no eres el único santo en el grupo y Datán y Coré. Y Dios dijo, solo sepárate, voy a abrir la tierra y se los tragará. ¿Ven ustedes? Y así que... Y luego el pueblo comenzó a quejarse. Él dijo, yo solo, yo solo voy a acabar con todo esto. Y allí Moisés tomó el lugar de Cristo entonces para ponerse el mismo en la brecha y decir, no lo hagas Señor. ¿Ven? Y por supuesto, él, después que él había ordenado a Moisés que hiciera esto, él no pasó por encima de Moisés porque él estaba actuando como Cristo en esa ocasión. Era Cristo en Moisés, absolutamente. Miren, estamos tan contentos hoy de que Dios mismo se está revelando a nosotros. Y yo creo que el gran día acaba de comenzar a amanecer, a rayar el alba. Las luces están comenzando a destellar. Las aves del paraíso han comenzado a cantar en los corazones de los santos. Saben que no falta mucho tiempo ahora. Algo va a suceder. Simplemente tiene que... Así que, sí, él no hace nada. Miren, toda la Escritura está inspirada. Las Escrituras deben absolutamente ser la verdad. No hay manera de evitarlo. Ahí es donde yo difiero con nuestros amigos, la Iglesia Católica. Yo creo que no fue escrita meramente por hombres. Yo creo que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y todas estas cositas que han sido añadidas, que tratan de añadirle. Se fijaron que en la decisión final, cada una de ellas fue desechada. Y estas verdaderas Escrituras genuinas cuadran una con la otra, al grado que no, no hay contradicción en ellas, en ninguna parte, en lo absoluto. Muéstrenme una obra de literatura que casi ni pueden escribir un verso sin contradecirse a sí misma, o escribir, escribir un verso o dos. Y la Biblia no se contradice a sí misma en ninguna parte. Yo he ido a los críticos de antaño decir eso, pero yo le he ofrecido una oportunidad a él por mucho tiempo que me muestre en dónde está. No está aquí. Solo es porque la mente humana está confundida. Dios no está confundido. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe. Miren, si Dios va a juzgar al mundo por medio de una iglesia, como dice la iglesia católica, que así es, muy bien. Entonces, ¿qué iglesia es esa? Solo miran las iglesias que tenemos. Tenemos 900 y algo diferentes organizaciones de iglesias. miren cómo una enseña de esta manera y otra de esa manera. ¡Qué confusión! Entonces, alguien simplemente hace cualquier cosa que quiera hacer. Uno sigue adelante de todo modo. Dios tiene que tener algún estándar y esa es su palabra. Hablando, no hablando mal de los católicos ahora, porque los protestantes están igual de mal, pero hablando con un sacerdote, él dijo, señor Branagh, dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, señor, Dios está en su palabra y él es la palabra. Sí, señor. Él dijo, bueno, él está en, la iglesia es infalible. Yo dije, él no dice eso, pero él dice que la palabra es infalible. Él dijo, bueno, nosotros solíamos enseñar ese bautismo de esa manera y demás. Yo dije, ¿cuándo? Dijo, allá en los días primitivos. Yo dije, ¿admite usted que esa es la iglesia católica? Él dijo, sí. Yo dije, entonces, yo soy católico, un católico chapado a la antigua. Yo creo en la manera chapada a la antigua. Ustedes hoy lo tienen todo enredado y casi no enseña nada de la escritura, la intercesión de mujeres y difuntos y todas estas otras cosas. Y yo, qué cosa, no comer carne. Y yo, no sé cuánto más, ¿ven? Yo dije, usted encuéntreme eso en la escritura. Él dijo, no tiene que estar allí. Siempre y cuando la iglesia así lo diga, eso es todo. No importa lo que diga eso. Es la iglesia. Yo dije, la Biblia dice que el que le añada una palabra a ella o la quitaré una, su parte será quitada del libro de la vida. Así que, es la palabra. Yo creo la palabra. Miren. Y entonces, si Amós dice, y las otras escrituras concuerdan con ella, que sí. Y ustedes recuerden sobre esto. Solo estamos tocando los puntos sobresalientes. Solo, oh, sí. Cuando yo entro en ese cuarto allí y esa unción entra, si pudiera escribir lo que él, todo lo que sucede, yo estaría aquí por tres meses en uno de los sellos. Así que solo es tocar los puntos y presentarlos, solo lo que pareciera ser que no abrumaría al pueblo, pero sin embargo, no lo suficiente como para perjudicarlos, pero solo para que creyendo, sazone, sazone la cosa. Ustedes saben lo que quiero decir. Miren. Observen esto ahora. Si Dios no hace nada, dice Amós, hasta que el primero se lo revele a sus siervos, los profetas. y luego vemos lo que él está haciendo. Debe ser que él está a punto de hacer algo, lo que él está revelando ahora. Dios está a punto de entrar en la escena en juicio, creo yo. Él está a punto de hacer algo. Y una cosa otra vez que declara que ciertamente estamos en los postreros días. estamos al fin de la edad, la edad de la iglesia de la odisea. Miren, porque estas cosas iban a ser reveladas solo en el día postrero. Miren, solo piensen en eso ahora. Solo solo tratemos de absorber lo que creemos que el Espíritu Santo quisiera que sepamos. Ahora recuerden, nada será revelado. Dios no hará nada en lo absoluto hasta que el primero se lo revele a sus siervos los profetas. Y antes que él haga cualquier cosa, él lo revela. Y cuando él lo revela, ustedes pueden recordar esto, algo está en camino. ¿Ven? Está siendo revelado. Y estas cosas de las que estamos hablando deben ser reveladas en el día postrero, justo antes de la última trompeta, al fin del mensaje de la última edad de la iglesia. eso es correcto. Si ustedes quieren leer eso ahora, pueden ir a ustedes, acabo de referirles anoche tres veces Apocalipsis 10 del 1 al 7, ¿ven? y en los días del sonido de la trompeta del mensaje del séptimo ángel. El misterio de Dios sería revelado y consumado. Y solo hay una cosa que queda. Cuando este libro sellado con siete sellos es abierto, entonces todo el misterio de Dios pues lo hemos conjeturado por años y según la escritura entonces nosotros no había manera de entenderlo hasta este día porque ha estado escondido. Hemos visto el símbolo por lo que fue simbolizado pero no podía ser revelado correctamente hasta el día postrero. ¿Ven? Miren, entonces debemos estar allí en el en el tiempo del fin. Miren, recuerden, no, y no se les olvida ahora que él no hace nada sino hasta que lo revela y no se los olvide también que lo hace de una manera tan sencilla que los sabios y los prudentes fallan en verlo. Miren, si ustedes quieren anotar eso es Mateo 11 del 25 al 26 y recuerden, él no hace nada hasta que lo revela y él lo revela de tal manera que la gente inteligente y educada falla en verlo. Recuerden, fue la sabiduría que el mundo deseó en vez de la palabra cuando el primer pecado hizo lo que hizo. no se les olvide eso ahora. Oh, cuán agradecidos deberíamos estar de pensar eso. Ahora solo miren las cosas que suceden. Miren las cosas que él nos ha dicho. Miren aquí en este tabernáculo ustedes con los que hemos crecido. ahora voy a pedir que las cintas bueno, sigan, grábenlo. Pero miren, yo solo voy a decir esto a la gente del tabernáculo ustedes que han estado aquí yo les imploro a cualquiera de ustedes en el nombre del Señor Jesús que alguna vez señale con el dedo a una cosa de las centenares de cosas que han sido dichas antes que se cumplan y digan que no se cumplieron. Díganme de una ocasión que en la plataforma de ahí en donde fuera que él alguna vez haya hablado cualquier cosa que no fuera perfecta y exactamente de esa manera. ¿Cómo pudiera una mente humana ser de esa manera? Ciertamente que no. Cuando él apareció allá en el río hace 33 años este próximo junio en la forma de una luz ustedes veteranos recuerdan que yo les dije desde muchachito de esa voz y esa luz y la gente pensó solo está un poquito mal de la mente. por supuesto yo hubiera probablemente pensado la misma cosa si alguien lo hubiera dicho pero ahora ustedes no tienen que preguntarse al respecto y la iglesia no se ha preguntado desde 1933 allá en el río aquel día en donde yo estaba bautizando centenares de personas yo recuerdo ese muchacho Mara me dijo dijo vas allá a zembullir a esas personas Billy el pequeño Jim Mara de aquí creo que ya está muerto creo que a él le quitaron la vida por ahí una mujer le disparó pero él él me preguntó vas allá a zembullir a esas personas yo dije no señor yo voy a bautizarlas en el nombre de nuestro señor Jesús y había una mujer que iba andando con el grupo ella le dijo a otra mujer ella dijo hizo un comentario algo al respecto ella dijo bueno a mí no me importaría ser zembullida dijo eso está bien a mí no me importa yo dije regrésese y arrepiéntase usted no es apta para ser bautizada en el nombre de Jesucristo ven esto no es nada con que jugar es el evangelio de Cristo revelado por una comisión la palabra ahora mismo si ustedes están diciendo tonterías y necedades ustedes pudieran haberlo acomodado en alguna otra parte pero recuerden ha sido prometido en la palabra que esto sucedería y exactamente lo que sería y aquí está entonces ahí en aquel día cuando ellos estaban parados ahí en el río y el ángel del señor que yo les dije que se miraba como una estrella o algo a la distancia luego se acercó y les dije como se miraba esa luz esmeralda y allí venía descendiendo en el río en donde yo estaba bautizando cuando los hombres de negocio de aquí en la ciudad dijeron que eso supone que es eso yo dije eso no fue para mí eso fue para ustedes yo lo creo eso fue por causa de ustedes que Dios hizo eso para hacerles saber que yo les estoy diciendo la verdad por ser un muchacho tal vez un joven y cerca de 21 años de edad ellos ellos no hubieran creído eso ven ustedes porque es demasiado para un muchacho y luego yo estaba pensando el hermano Robertson aquí uno de los síndicos yo lo vi aquí hace unos minutos él me estaba diciendo el otro día acerca de que estuvo en Houston cuando la fotografía fue tomada que ustedes ven y yo estaba en ese debate yo había comenzado a decir algo al respecto la otra noche el hermano Roy era el único con otro hombre era la única persona en el grupo que tenía una grabadora era una de esas antiguas grabadoras de alambre yo veo al hermano Robertson ahora y a su esposa así que y esta la señora Robertson estaba enferma el hermano Roy era un veterano y sus piernas fueron destrozadas y lo tendieron por muerto él era un oficial en el ejército y un cañón antiaéreo alemán 88 le pegó a este tanque en el que él estaba y simplemente mató al hombre y a él lo hizo pedazos ellos lo tendieron como muerto por mucho tiempo y ellos dijeron que él nunca caminaría porque ambas piernas estaban cortadas los nervios en ellas y cosas oh él casi puede ganarme a caminar pero que fue había algo que él vio y él fue a Houston y él me estaba diciendo acerca de su esposa y él tiene él él tiene el alambre él lo va a poner en cinta y después que los servicios terminan aquí bueno él la va a tocar para todos ustedes yo espero y en la antigua cinta de alambre ahí él tiene mis servicios que se llevaron a cabo en Houston y luego su esposa él dijo lo tiene ahí y él nunca se fijó en ello hasta el otro día ella estaba oh ella estaba tan triste ella estaba enferma y quería entrar en la fila de oración ellos no me conocían y yo nunca los había visto ellos en mi vida así que ella estaba sentada junto a la a la ventana ese día mirando hacia afuera y tan deprimida ustedes saben y perturbada y deseando poder conseguir una tarjeta de oración para entrar en la fila y resulta que esa noche ella entró en la fila o la noche siguiente o algo creo que fue la misma noche y ella entró en la fila y cuando ella subió a la plataforma el Espíritu Santo le dijo mire usted no es de aquí usted es de una ciudad llamada New Albany y dijo usted estaba sentada junto a una ventana hoy mirando hacia afuera y toda preocupada acerca de conseguir una tarjeta de oración ahí está la cinta hace años y luego en el principio de la reunión cuando el Espíritu Santo estaba allí eso fue al principio de la reunión solo estábamos teniendo cerca de tres mil personas luego llegamos a ocho mil luego a cerca de treinta mil así que entonces en la mientras estaba hablando en la una de las primerísimas reuniones yo dije yo no sé por qué estoy diciendo esto miren está en la cinta pero es nosotros estamos este va a ser uno de los momentos culminantes de mi tiempo algo va a suceder durante esta reunión que va a ser mayor de lo que alguien haya visto todavía y solo fue como ocho o nueve diez noches después de eso cuando el ángel del señor apareció ante casi treinta mil personas y descendió y la fotografía fue tomada ahí está ahora mismo la cual tiene derecho de autor en Washington DC como el único ser sobrenatural que alguna vez haya sido fotografiado en el mundo luego yo hablé respecto a eso ustedes saben diciendo que a veces bajo el discernimiento digo una persona está sombreada de muerte hay una capucha oscura de una sombra está a punto de morir y luego aquí en East Pais o Southern Pais creo que fue justamente cuando estuve allí en la última reunión había una damita sentada allí y algo le dijo toma esa fotografía rápidamente cuando yo estaba hablándole a la dama y allí estaba creo que estará en el tablón de anuncios ha estado por un buen tiempo ahí está esa capucha oscura suspendida sobre la dama ella tomó otra fotografía tan pronto como el Espíritu Santo la anunció había desaparecido dijo usted va a ser sanada el Señor la ha sanado el cáncer ha desaparecido y ahí estaba y ella fue sanada ven ahí lo tienen ven solo muestra que Dios conoce que hora del día es nosotros no nosotros solo tenemos que obedecerle miren solo podemos seguir hablando pero lleguemos aquí ahora solo un momento y toquemos sobre este sello anterior para que podamos unir este con ese miren solo un repaso por unos momentos el otro el primer sello nos fijamos en la apertura del primer sello Satanás tiene un un hombre super religioso se fijaron en ese jinete del caballo blanco el cual ellos se pensaba que ese era un la iglesia primitiva saliendo pero oh que cosa eso ha sido enseñado a través de los años pero no podía ser solo observen cuando el resto de ellos cuando los unamos todos entonces miren donde está ven miren y yo no sé lo que el resto de ellos va a ser todavía pero yo sé que tiene que concordar perfectamente con eso porque es la verdad es la verdad esa fue la jerarquía de la iglesia de Roma exactamente estas personas que piensan que los judíos son el anticristo ciertamente están a un millón de millas desviadas de la línea nunca piensen que los judíos son un anticristo sus ojos fueron cegados a propósito para que nosotros pudiéramos tener una manera de entrar dándonos un tiempo de arrepentimiento pero el anticristo es un gentil ciertamente que sí es un imitador de la verdad anti en contra miren este gran super hombre oh como él llegó a ser un gran hombre y luego finalmente fue entronado y luego después de ser entronado él fue coronado y miren él después de eso fue adorado en lugar de Dios ahora miren antes que eso alguna vez acontezca yo quiero preguntarles algo ¿quién era ese? ¿qué era eso en Pablo? en segunda de tesanolicenses 2-3 que dijo que ese hombre vendría porque ese hombre miró por toda la edad y lo vio él era el profeta de Dios ciertamente ¿por qué era? él dijo el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos apostatarían de la fe y escucharían a engañadores ustedes saben lo que es engañar un espíritu engañador en la iglesia ese es el clero espíritu engañador del clero obras de demonios hipocresías en la iglesia impetuosos infatuados sabiduría ven ustedes listos inteligentes que tendrán apariencia de piedad sólo van dicen bueno somos cristianos debemos ir a la iglesia que tendrán apariencia de piedad pero negarán las revelaciones la eficacia y la obra del espíritu a esto se evita ven ahora fíjense él dijo porque estos son los que irán de casa en casa y llevarán cautivas a las mujeres eso no quiere decir mujeres del espíritu santo mujeres arrastradas por diversas concupiscencias diversas concupiscencias a ellas simplemente les gusta entremeterse en cualquier cosita que ellas puedan entremeterse y todo tipo de sociedades y vivir de cualquier manera que ellas quieren y todavía vamos a la iglesia somos tan buenas como cualquiera bailes fiestas se cortan el cabello se pintan se visten de cualquier manera que ellas quieren todavía somos somos pentecostales somos somos tan buenas como cualquiera o sus propias obras las identifican fíjense pero el dijo hombres de mente reprobada en cuanto a la verdad que es la verdad la palabra la cual es Cristo en cuanto a la verdad usted hace usted usted es un controlador de mujeres usted es un aborrecedor de mujeres usted hace esto eso no señor eso no está correcto eso es una una falsedad yo no aborrezco a las mujeres no señor ellas son mis hermanas si son hermanas pero la cosa que yo el amor es correctivo si no es correctivo no es amor si lo es entonces si es amor es es amor filio y no agape les diré eso ellos pudieran tener un poco de amor filio por alguna señora bien parecida pero el amor agape es una cosa diferente ese es un amor que enmienda la cosa y se encuentra con Dios allá en alguna parte en donde podemos vivir eternamente ven yo no quise decir eso quizás de la manera que sonó pero yo ustedes saben lo que yo yo espero que entiendan muy bien miren pero recuerden él dijo de la manera que Janis y Jambres resistieron a Moisés así también ellos pero su insensatez pronto se manifestó porque cuando Moisés fue comisionado para hacer algo que parecía radical pero él fue allá solo tan honesto como él podía ser y Dios le dijo que tomara esta esta vara y que la echara al suelo y que se convertiría en una culebra luego él lo hizo para mostrarle qué acontecería y ante Faraón él se paró allá exactamente como Dios lo había comisionado y echó al suelo su vara y se convirtió en una culebra y sin duda que Faraón dijo un truco mágico corriente así que él va y manda traer a su Hanes y Jambres dijo nosotros podemos hacer esas cosas también y él echó al suelo la vara y llegaron a hacer culebras miren que podía hacer Moisés que era estaba mostrando que toda cosa genuina de Dios el diablo tiene un imitador para eso ellos imitan para desviar a la gente del camino que hizo Moisés dijo bueno supongo que cometí un error es mejor que me regrese él solo se quedó quieto por cuanto él había llevado a cabo su comisión al pie de la letra entonces cuando menos lo pensó la culebra de Moisés devoró a la otra ven han pensado alguna vez que llegó a ser de esa otra culebra a donde se fue Moisés levantó la vara y salió con ella él hizo milagros con ella y esa culebra estaba en la parte de adentro de esta otra vara eso es maravilloso no es así sí señor miren el anticristo sale a luz gradualmente quiero que se fijen en esto miren cuando ustedes oyen ahora para mis amigos católicos solo quédense sentados solo un momento y ahora y luego vamos a ver en donde están los protestantes en donde estamos todos nosotros ven fíjense la primera iglesia cuando la iglesia católica dice que ellos fueron la primera la iglesia original están exactamente correctos ellos lo fueron ellos comenzaron en pentecostés allí es donde la iglesia católica comenzó miren en una ocasión casi no quería eso hasta que leí la historia y me di cuenta de que está correcto ellos comenzaron en pentecostés pero comenzaron a desviarse y ustedes ven en donde se encuentran ellos y si pentecostés se desvía a la velocidad que se está desviando hoy ellos no tendrán que pasar por dos mil años de aquí a cien años ellos estarán más alejados que lo que está la iglesia católica eso es correcto pero fíjense como este jinete del caballo blanco miren solo estamos repasándolo un poco hasta que lleguemos a este sello fíjense ahora en el jinete del caballo blanco cuando él salió él es la oficia en tres etapas el diablo como les probé la otra noche es en una trinidad igual que Dios pero es el mismo diablo todo el tiempo en tres etapas fíjense en sus etapas en la primera etapa él entró el Espíritu Santo cayó y el pueblo tenía todo en común y el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y los apóstoles iban de casa en casa partiendo el pan con el pueblo y había grandes señales y maravillas que se hacían y entonces cuando menos lo pensaron Satanás comenzó a causar que surgiera una queja luego después de un tiempo estos esclavos y los pobres de la tierra que recibieron el Espíritu Santo ellos fueron a diferentes lugares testificaban ellos les testificaron a sus amos y después de un tiempo comenzaron a venir como los capitanes del ejército y diferentes personas la celebridad comenzó a ver la valentía y los milagros y las señales que hacían estos hombres así que ellos aceptaron el cristianismo bueno luego ven ustedes cuando él abrazaba el cristianismo e iba allá al lugar en donde ellos se reunían en un pequeño salón oscuro y maloliente y aplaudiendo y gritando y hablando en lenguas y recibiendo mensajes pues él no podía llevar eso a su competidor o lo que fuera en su negocio él nunca lo creería así ciertamente que no así que lo tiene que hermosear así que ellos comenzaron a reunirse y comenzaron a pensar ahora formaremos algo un poco diferente y Jesús inmediatamente en la primera edad de la iglesia él les dice en el capítulo 2 de Apocalipsis aquí tengo algo contra ti por causa de estas obras de los nicolaitas Nico conquistar al laico en otras palabras ellos quieren hacer en vez de todo ser uno ellos quieren hacer a un hombre santo ellos querían hacer algún tipo de ellos querían seguir el modelo del paganismo de donde salieron y ellos finalmente lo hicieron ahora observen primero Nicolaita el Nicolaita fue llamado en la Biblia el anticristo porque estaba en contra de la doctrina original de Cristo y los apóstoles no quiero mencionar no quiero mencionar el nombre de este hombre él es un gran hombre pero yo estaba en su reunión aquí hace unos cuantos años y él sabía que yo estaba allí porque yo había estrechado su mano y él dijo oh ustedes saben tenemos a tales hoy en día que les llaman pentecostales y él dijo ellos ellos dependen del libro de los hechos y él dijo ven ustedes los hechos fueron solo el andamio de la iglesia se imaginarían a un hombre que estudió la Biblia un anciano valeroso y que ha estudiado la Biblia de la manera que lo ha hecho ese hombre y luego hacer un comentario como ese sonó no eso eso ni aún suena como que el Espíritu Santo esté presente eso no puede ser de ninguna manera porque cualquiera con entendimiento común sabría que los hechos de los apóstoles no fueron los hechos de los apóstoles fueron los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles no saben cómo seguimos ese ejemplo en las edades de la iglesia esos seres vivientes estando allí vigilando esa arca allí Mateo Marcos Lucas y Juan estando allí vigilando eso y ahí está lo que sucedió como el resultado de los escritos de Mateo Marcos Lucas y Juan eso es lo que brotó del árbol su primera rama y eso es lo que sucedió y si ese árbol le brota alguna vez otra rama ellos escribirán otro libro de los hechos detrás de ella porque ven ustedes la misma vida tiene que estar en la misma cosa así que ahora cuando observamos a nuestras iglesias denominacionales la metodista la bautista la presbiteriana la luterana la iglesia de Cristo así llamada y los pentecostales y demás ¿en dónde encontramos eso? ustedes no lo encuentran admitiré que los pentecostales tienen la cosa más cercana a ello que hay porque ellos están aquí en la edad de la iglesia de la odisea ellos tuvieron la verdad y la rechazaron se pusieron tibios y Dios los vomitó de su boca eso es exactamente según las escrituras ustedes no pueden hacer que esas escrituras mientan ven ellas van a ser verdaderas siempre no traten de la única cosa no traten de conformar su pensamiento o las escrituras con su pensamiento pero de acuerdo con las escrituras eso es luego ustedes están de acuerdo con Dios no importa cuánto tengan que cortar o hacer a un lado estén de acuerdo con eso ven miren lo que hizo la primera vez que cayó bueno si Dios actuó así la primera vez él tiene que actuar así la segunda vez él tiene que actuar así todo el tiempo o él actuó mal la primera vez ven nosotros como mortales podemos cometer errores Dios no puede la primera decisión de Dios es perfecta y de la manera que él escogió hacer las cosas no puede haber otra manera mejor él no puede mejorarla porque es perfecta para comenzar si no es así entonces él no es infinito y si él es infinito entonces él es omnisciente y si él es omnisciente él es omnipotente amén él tiene que ser eso para ser Dios ven así que ustedes ustedes no pueden decir miren él aprendió más él no aprendió más él es él es la fuente misma de toda sabiduría ven nuestra sabiduría aquí provino de Satanás nosotros la heredamos desde Aliadén cuando cambiamos la fe por la sabiduría Eva hizo eso miren el primero fue llamado anticristo la segunda etapa él fue llamado el falso profeta porque ese espíritu entre la gente llegó a encarnarse usted 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 recuerda el jinete del caballo blanco ahora no tenía corona cuando él comenzó pero luego él se le dio una corona porque él era el espíritu nicolaita para comenzar y luego llegó a encarnarse en un hombre y luego él fue coronado y recibió un trono y fue coronado y luego ofició así por mucho tiempo como veremos mientras nosotros los sellos son rotos y luego nos damos cuenta de que después de ese largo tiempo Satanás fue echado fuera del cielo y él descendió según las escrituras y él mismo se entronó solo piensen él mismo se entronó en ese hombre y llegó a ser una bestia y él tenía poder poder supremo así él hizo todos los milagros y todo lo que que o los asesinatos y peleas sangrientas y todo lo que que Roma podía producir muy bien él mató por la cruel pena romana solo o como pudiéramos insertar aquí algunas escrituras recuerden Jesucristo murió bajo la pena de Roma la pena capital el mensaje que yo tengo en mi corazón para predicar aquí en esta próxima reunión la tarde del viernes santo cumple tres cuatro cosas ven allí ellos le crucificaron a él allí el lugar más santo y más religioso en el mundo era Jerusalén ellos el pueblo más santo que se suponía que era en el mundo los judíos allí ellos le crucificaron la pena más cruel que Roma pudiera producir le crucificaron a él que la persona más grande que alguna vez haya vivido allí ellos le crucificaron a él oh que cosa que Dios me permita presentárselo a ese grupo de hombres de negocio al grado que puedan ver en donde están muy bien miren no para ser diferente no para ser descortés pero para sacudir eso hasta que sus hermanos puedan ver que sus dignatarios y santos padres y cosas que ellos están escribiendo en este diario de los hombres de negocio son tonterías los cristianos no deben llamarle a nadie padre ellos comienzan con eso yo les he tratado de ayudar en todo lo que puedo ustedes ven ahora a donde va esta cinta así que ya llegué al fin yo ciertamente no tendré nada más que ver con eso muy bien primero recordemos a Cristo primero como los Nic Nicolaitas y que pidió la edad Nicolaita pidió apartarse de ese grupo de personas que grita y aplaude y se ve algo vergonzoso como ellos lo hicieron en Pentecostés actuaron como ebrios tambaleándose en el espíritu y demás ellos no querían nada de esas cosas ellos dijeron que estaban ebrios y cuando la celebridad escuchen no fallen en ver eso puede que suene loco para ustedes pero es la verdad cuando los los dignatarios comenzaron a entrar ellos no podían rebajarse a eso lo que hace a Dios grande es porque Él es lo suficientemente grande como para rebajarse eso es lo que lo hace al grande no hay nada más grande y Él se rebajó hasta lo más bajo que alguien pudiera rebajarse que cualquier ser humano alguna vez se haya rebajado Él era el rey del cielo y Él vino a la a la ciudad más baja en la tierra Jericó y Él se hizo tan bajo al grado que aún el hombre más pequeño en el pueblo tuvo que mirar hacia abajo para verlo ¿es correcto eso? Saqueo eso es correcto Él fue llamado el peor nombre que cualquier ser humano pudo ser llamado un hechicero un demonio Belzebú eso es lo que el mundo pensó de Él murió la muerte a Mascurel no tuvo un lugar donde recostar su cabeza echado fuera por toda organización pero cuando Dios lo exaltó a Él tan alto al grado que tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo ¿ven como Dios en humildad? ¿ven? y Él le dio un nombre tan grande que toda la familia en el cielo es llamada conforme a Él y toda familia de la la tierra toda la familia en la tierra es llamada Jesús todas las familias en el cielo son llamadas Jesús y es en tal nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor ya sea aquí o en el infierno el infierno se inclinará a Él todo lo demás se inclinará a Él ¿ven? pero primero fue la humildad luego llegó a ser grande ¿ven? que Dios enaltezca el que se humilla Dios lo enaltecerá ¿ven? ahora nos fijamos que este espíritu Nico quería sabiduría ser más inteligente tenía que razonarlo como fue en el Edén razonar en contra de la palabra de Dios por medio de la sabiduría y la iglesia aceptó eso ¿qué fue? ahora digamos tomemos esta iglesia aquí y tomemos un grupo de gente como lo somos nosotros como si ustedes no estuvieran llenos del espíritu y tomemos digamos miren nada en contra del alcalde de nuestra ciudad no pienso que lo conozca el señor Butterf esto de bien alcalde el señor Butterf ven yo no que el señor Butterf fuera un amigo mío ven pero digamos el alcalde de la ciudad y toda la fuerza policíaca y todos los jefes de la policía y todos ellos ellos vinieran aquí cuando menos lo piensan si ellos adquieren tan solo una cosita en su cabeza y comienzan a hablar con la mesa directiva y la gente de aquí y dijeran miren ¿saben qué? esto debe ser diferente si no están llenos del espíritu y tienen un hombre verdaderamente lleno del espíritu detrás del púlpito y cuando menos lo piensan estarán complaciéndolos quizás nuestra generación quizás la próxima generación y de esa manera comenzó ¿ven? porque ellos estaban diciendo miren aquí es razonable ustedes ustedes escucharían digamos que un hombre entrara aquí que pudiera decir esta iglesia es muy pequeña construyamos una iglesia grande yo les construiré una aquí que es que valdrá tanto dinero un medio millón de dólares se hará invertido allí yo pondré la cosa en la radio cuando ellos hacen eso luego ellos tienen algún interés personal en el 90% de los casos ustedes saben uno de esos tipos cuando menos lo piensan entonces si lo hace él administra las cosas como él quiere ustedes no pueden decir nada porque el hermano John Doe allá atrás él es el financiador de esta iglesia ¿ven? y luego ustedes toman un pequeño riqui de algún seminario que sabe tanto acerca de Dios como un autentote sabe acerca de un caballero egipcio y él vendrá por allí y complacerá a ese hombre porque él le compra un automóvil nuevo todo el tiempo le permite pasearse por allí y le compra esto eso y lo otro miren eso es exactamente como comenzó correcto fíjense sabiduría la astucia ellos dijeron ahora miren aquí que no es algo sensato ahora nuestras nuestras mujeres ¿qué importa cómo ellas usen su cabello? pero la Biblia dice que sí importa solo tomen esa sola cosa aparte de las centenares de otras cosas ¿ven? sí importa Dios dijo que sí importaba así que sí importa pero ven ustedes si ellos comienzan eso y la mesa directiva de síndicos y diáconos y todos cuando menos lo piensan el pastor o se queda o se va eso es todo ¿ven? es la gente que lo metió por votación muy bien fíjense ahora ese espíritu empezó a moverse y la iglesia que está que tiene tanto dignatario en ella tantas grandes cosas y tanto dinero invertido al grado que después de un tiempo ellos escucharon eso y se lo creyeron la aspereza del diablo y esa es la misma cosa que Eva hizo en el huerto del Edén ahora ustedes oyen eso eso es correcto miren la mujer natural la novia de Adán antes que él llegara a ella como esposa cayó por la artimaña del diablo contra la palabra de Dios por razonarla antes que Adán viviera con Eva como esposa Satanás le ganó a llegar allí eso es correcto ustedes oyeron el árbol novia sobre lo que prediqué eso habla de eso ven muy bien fíjense ahora allí Eva cayó por el razonamiento ahora él Satanás trató de razonarla ella dijo pero el señor dijo él dijo oh tú sabes pero ciertamente que el señor no ves tú tú quieres ser sabia tú quieres saber algo pues no eres sino sólo una niña torpe ves tú deberías saber algo si ese no es Satanás oh qué cosa si eso no son algunos de estos modernos ven oh ellos son sólo un montón de santos rodadores no les prestes atención ven ustedes no vayan ven miren la primera novia natural de la raza humana antes que su esposo llegara a ella ella cayó de la gracia por escuchar la mentira de Satanás después que Dios la tenía fortificada detrás de su palabra si ella hubiera permanecido detrás de la palabra ella nunca hubiera caído ahora eso es en lo natural fíjense la mujer natural y cuál fue la maldición la real maldición de salirse de detrás de la palabra recuerden ahora ella creyó con 98% de ella pero ustedes sólo tienen que dejar pasar una sola cosa ven ella creyó mucho de ella oh ciertamente ella dijo esto y Satanás admitiría que eso estaba bien si él tan solo puede arrinconarlo eso es todo lo que él quiere ven lo único que uno tiene que hacer es darle un poco de giro a la bala de esta manera y fallará en dar en el blanco ven eso es todo miren ella creyó mucho de ella pero aún así falló en darle miren los los resultados porque ella dejó la palabra por un pequeño ápice de razonamiento bueno dicen ahora que acerca de las mujeres o por qué quiere usted hablar de algo así pero cualquiera de esas cositas qué importa si la evidencia inicial si hay algo al respecto ustedes tienen que tiene que ser enmendado hemos presumido al respecto casi por siete edades de la iglesia pero la hora ha llegado cuando Dios lo habla y él no solo lo habla pero él lo muestra y lo vindica y lo prueba eso es correcto si él no lo hace entonces no es Dios eso es todo Dios respalda su palabra fíjense ahora miren la mujer natural causó la muerte natural porque ella escuchó el razonamiento para hacerse sabia hacerse sabia en vez de permanecer detrás de la palabra y hacer lo que Dios le dijo a ella ella quería sabiduría y ser sabia y ella escuchó el razonamiento y perdió toda la raza humana ven ahora esta vez la mujer espiritual la novia de Cristo que comenzó en el día de Pentecostés con la iglesia apostólica primitiva perdió la misma cosa en el concilio de Nicea Lee tú sabes que eso es correcto y en en el concilio de Nicea cuando ella canjeó su primogenitura espiritual para aceptar las iglesias grandes de Constantino y las cosas que él les ofreció allí y ella vendió su primogenitura de la escritura por un montón de dogma romano ahora eso es difícil para el católico pero el protestante ha hecho la misma cosa y está representado aquí en la Biblia como una hija de la ramera de la prostituta eso es exactamente correcto todas ellas no hay excusas pero de allí siempre ha habido un pequeño remanente a lo largo del camino que va a formar la novia fíjense ella perdió su primogenitura ven antes que su esposo llegara a ella ven antes de la boda ella perdió su virtud y ahora ustedes recuerdan ahí atrás ella dijo yo estoy sentada como reina de ninguna cosa tengo necesidad en esa edad de la odisea allí yo soy rica y me he enriquecido y demás y oh todo el mundo me tiene en alta estima yo soy la gran iglesia santa y demás somos de esta manera toda la edad y él dijo no sabes que estás desnuda ciega miserable desventurada pobre y no lo sabes esa es la condición ahora si el Espíritu Santo dijo que la condición sería de esa manera en los postreros días es de esa manera no hay manera de sacarle la vuelta es de esa manera ahora observen miren cuando ella vendió su primogenitura allá en el pasado su derecho virtuoso de la palabra que hizo ella cuando Eva lo hizo ella perdió la creación toda la creación cayó bajo ella fíjense ahora y cuando la iglesia lo hizo aceptó dogmas en vez del espíritu y la palabra eso maldijo todo el sistema todo sistema denominacional que alguna vez haya existido o que alguna vez existirá fue maldecido con ella y cayó porque no hay otra manera cuando ustedes unen a un grupo de hombres para averiguar cualquier cosa uno tiene un concepto de esta manera y otro tiene un concepto en esa manera y otro tiene un concepto en esta manera y entonces unen las cosas y las mezclan y cuando sale a la luz eso es lo que ustedes obtuvieron eso es exactamente lo que ellos hicieron en el concilio de Nicea eso es exactamente lo que ellos hacen en el metodista la presbiteriana la iglesia de Cristo y el resto de ellas y ningún hombre no importa lo que Dios le revele a él uno tiene que enseñarlo de la manera que su credencial su credo o credo dice o ellos lo echarán fuera ahora no me digan yo he estado allí ve y lo sé y eso es exactamente lo que ha sucedido así que toda la cosa está maldecida con razón el ángel dijo salí de ella pueblo mío para que no seáis partícipe de sus plagas porque ella va ella está maldecida y ella tiene que sufrir la maldición de la ira de Dios sobre ella porque ella vendió su virtud y derechos ven pero oh que cosa pero recuerden viendo toda esa condición pero aún así Dios prometió en Joel 2.25 si quieren anotarlo en los posteros días cuando él dijo lo que quedó de la oruga comió la langosta lo que quedó de la langosta han comido los saltones lo que quedó del saltón así sucesivamente insecto tras insecto haya venido y se comió esa iglesia hasta que finalmente no era nada sino solo un tronco observen lo que quedó de los romanos comieron los luteranos lo que quedó de los luteranos comieron los metodistas y lo que quedó de los metodistas comieron los pentecostales ven hasta que ha quedado solo el tronco y saben que ustedes tomen esos gusanos allí el saltón y la langosta y los demás y síganlos por todo el el libro y se dan cuenta de que es el mismo gusano solo en diferentes etapas mantengan eso en mente así son estos sellos son los mismos gusanos ustedes van a verlo cuando lo expongamos así que les diré ahora mismo es el mismo gusano todo el tiempo cuatro de esos gusanos cuatro aquí y ahí están son la misma cosa es el mismo espíritu lo que quedó de uno comió el otro y lo que quedó de este comió el otro así hasta que lo redujeron a un tronco pero Joel dijo yo restituiré dice Jehová todos los años que comió la langosta que es como lo va a hacer él si comenzó como el anticristo al estar en contra de las enseñanzas de Cristo que aceptaron dogma en vez de la palabra y por los años los reformadores conjeturaron sobre eso como dice la Biblia pero en el día postrero cuando se comienza a tocar Apocalipsis 10 del 1 al 7 él dice los misterios de Dios se consumarán en los posteros días cuando toque la trompeta el séptimo ángel Maraquías 4 dice que le enviaría a Elías antes que el día malo viniera sobre la tierra cuando él haría arder como un horno y él restauraría y para hacer volver a los los hijos a la fe de los padres la fe original apostólica pentecostal y se prometió que sería restaurada ahora eso es tan claro como en la escritura puede decirlo ahora está prometido y si estamos en los posteros días algo tiene que suceder ven y está sucediendo y lo estamos viendo fíjense en la trinidad de Satanás la misma persona viniendo solo encarnada de la una a la otra de esa manera lo hicieron esos insectos esos gusanos del uno al otro exactamente Nicolaita el anticristo espiritual el papa el falso profeta la bestia el diablo mismo encarnado él no lo puede hacer ahora mantengan eso en su mente cuando ustedes sigan esto ustedes van a ver a estos jinetes avanzar directamente a eso ven les estoy presentando un cuadro aquí si lo tuvieran a pizarra ustedes lo pudieran entender mejor ven estoy observando primero ahora recuerden esto lo primero que él es él es un espíritu anticristo Juan dijo así hijitos el espíritu del anticristo y operan los hijos de desobediencia ven esa cosa apenas había iniciado y luego llegó a ser algo así como un dicho en la próxima edad de la iglesia y en la siguiente edad de la iglesia fue una doctrina y en la próxima edad de la iglesia fue coronado miren que no está eso tan claro como leer en cualquier parte que lo pudieran leer ven ven allí viene él ahora el primero fue llamado que un espíritu anticristo porque él estaba en contra de la palabra eso es lo que lo inició eso es exactamente lo que causó toda la cosa fue apartarse de la palabra de Dios no porque Eva pudiera haberle dado a caer un atún de un día ven eso no fue lo que lo causó lo primero que causó toda la cosa fue que ella se apartó de la palabra ella se apartó de la palabra y lo primero que comenzó la prostitución en la iglesia del Dios viviente la nueve de Cristo ella se apartó de la palabra y aceptó el dogma romano en vez de la palabra de Dios que le ha sucedido a toda organización hizo la mismísima cosa miren pero se prometió que en los posteros días él proveería una manera para restaurar otra vez la palabra del Señor descendería sobre la tierra como él lo hizo en el principio yo y restauraría que lo que lo comenzó en contra de la palabra y que debe hacer este hombre cuando venga ungido con el Espíritu de Dios él solo vuelve la fe de los hijos hacia los padres así es como él restaura y usted recibe esta misma palabra en el mismo lugar que está aquí va a ser la misma cosa Jesús dijo si alguno es mío y el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y cuando ellos le pidieron a él hacer ciertas cosas él dijo yo solo hago lo que el Padre me muestra yo no hago nada hasta que primero lo vea lo que veo hacer al Padre eso hago yo también el Padre trabaja y entonces yo trabajo hasta ahora ven que no lo ven pues es solo como leer el periódico ven ahora miren primero entonces él llegó a ser un anticristo miren él no podía ser un anticristo solo en espíritu luego él llegó a ser un anticristo y ese espíritu tomó un hombre que enseñaba las mismas cosas que ese espíritu anticristo estaba haciendo y luego él llegó a ser un falso profeta al espíritu al espíritu de anticristo ahora que acerca de un hombre en una organización tómalo como quieran yo no sé que piensen ustedes al respecto muy bien miren finalmente miren él no podía ser un anticristo solo en espíritu luego él llegó a ser un anticristo y ese espíritu tomó un hombre que enseñaba las mismas cosas que ese espíritu anticristo estaba haciendo y luego él llegó a ser un falso profeta al espíritu de anticristo ahora que acerca de un hombre en una organización tómalo como quieran yo no sé que piensen ustedes al respecto muy bien miren finalmente él llega a ser una bestia ahora esperen y entraremos a eso después de un rato ven muy bien ahora si la trinidad de satanás se presenta así satanás todo el tiempo satanás el espíritu anticristo el espíritu anticristo encarnado el falso profeta luego él llega a ser la bestia ven cuando no un demonio que estaba en ese anticristo pero cuando satanás mismo es echado fuera él desciende y toma control del lugar en donde estaba el demonio el diablo entonces entonces el diablo se encarna en un hombre solo se está repitiendo eso es lo que Judas Iscariote fue y que hizo él fue él uno de los hombres que estaba en contra de Cristo pues él era el tesorejo anduvo con él ciertamente anduvo allí mismo junto con ellos fue allá y echó fuera demonios e hizo exactamente lo que ellos hicieron y Cristo era el dios encarnado Dios encarnado en carne Emanuel y Judas era el hijo de perdición y Jesús era el hijo de Dios el dios encarnado el diablo encarnado alguna gente solo ve tres cruces en esa ocasión había cuatro había tres en el Golgotha que vemos ese era Jesús en medio un ladrón a su izquierda y un ladrón a su derecha y observen un ladrón le dijo al otro o le dijo a Jesús sí miren ustedes saben que él es la palabra pero si tú eres la palabra no te salvarás a ti mismo que no harás algo al respecto es la misma cosa hoy que no han oído a estos demonios venir decir si crees en sanidad divina aquí están los ojos de alguien no abrirá sus ojos yérame con ceguera yérame con ceguera ese mismo demonio ven desciende de la cruz te creeremos si eres el hijo de Dios convierte estas piedras en pan el mismo demonio solo váyanse ven no de esa manera lo hizo Jesús él nunca hizo payasadas para ninguno de ellos le pusieron un trapo sobre su mano sobre sus ojos preciosos así y tomaron una vara y le golpearon en la cabeza dijeron dinos si eres un profeta dinos quien te golpeó ellos se pasaban la vara el uno al otro ahora dinos quien te golpeó y creeremos que tú eres un profeta él nunca abrió su boca él solo se quedó allí ven él no hace payasadas él solo hace como el padre dice ven ustedes ven le permite seguir adelante el tiempo de ellos va a llegar no se preocupen si señor miren ellos tocaron su manto no sintieron nada de virtud pero una pobre mojercita tenía una necesidad solo tocó su manto él se volvió y dijo quien me tocó ajá que toque tan diferente depende de como lo toquen ustedes a él ven ustedes ven lo que ustedes creen miren ven ustedes miren como Satanás va a se ha encarnado él mismo del anticristo al falso profeta ahora y en los días del judío es anticristo entre la iglesia primitiva en las edades oscuras él llegó a ser un falso profeta para el mundo la ven allí con su cáliz de iniquidad miren eso es para la edad de la iglesia ahora pero en la edad después que la iglesia se va a casa él llega a ser una bestia él llega a ser el diablo encarnado el mismo dragón escarlata oh que cosa que no pueden ver lo que quiero decir él está encarnado en su gente entonces él tiene a su gente atada por su poder el falso profeta los ha metido allí mismo por profetizarles a ellos los entregó un poder engañoso para que crean la mentira y ser condenados por ella negando la palabra con una forma de piedad Dios obra su lugar en una trinidad justificación santificación y él mismo y él mismo se encarna en su pueblo con el bautismo del espíritu santo la misma cosa el diablo solamente está en un tipo según cristo oh satanás se encarna observen ahora satanás cuando jesús cuando jesús se encarna en su pueblo la misma vida que estaba en cristo está en la persona que sucedería si ustedes sacaran la vida de una vid y la pusieran en una calabacera ya no daría calabazas daría uvas que si sacaran la vida de un duraznero y la pusieran en un peral daría peras no daría duraznos la vida indica lo que es ven cuando ustedes dicen oyen a la gente decir que tienen el espíritu santo y niegan esta palabra hay algo mal el espíritu santo escribió esa palabra y jesús dijo esto si un hombre tiene mi espíritu en él él hará mis obras quieren leer eso lo quieren anotar en san juan 14 12 si muy bien el que en mi cree las obras que yo hago él la hará también aún más que esta será porque yo voy al padre ven luego él lo santifica y lo limpia para que él pueda pararse ante Dios esa gota de tinta que hay allí y lo lleva al otro lado del abismo ven ahora observen satanás cuando él mismo se encarna en sus súbditos ellos hacen la obra que él hizo que no ven que hizo él vino directamente a esa mujer inocente para engañarla y eso es exactamente lo que algunos de estos demonios hacen llegan exactamente a un lugar y dicen un pastorcito comienza allá en alguna parte entran y dicen oh si tan solo se unen a nosotros ajá ajá la misma obra del diablo miren esa es la verdad y cuando satanás llegó a encarnarse en su iglesia para ser un diablo entonces ellos son los que cometen los asesinatos y matanzas y demás porque satanás es un asesino en primer lugar un mentiroso y un ven muy bien que hace satanás cuando lo hace cuando él llega a encarnarse entre el pueblo es su deber ser astuto él es astuto escudriñen la biblia y muéstrenme en donde Dios alguna vez vivió con gente intelectual búsquenlo y vean si no son siempre los intelectuales los que están poseídos del diablo es una expresión fuerte pero es la verdad los reto a que tomen el el linaje el diabel y de Caín y esas 14 generaciones síganlas y vean quienes estuvieron del lado inteligente y quienes eran los humildes ajá ¿por qué Jesús no escogió a tales personas? él tomó a pescadores y a hombres que ni siquiera podían firmar sus propios nombres para así ponerlos al frente de su iglesia eso es correcto la sabiduría no es no es nada está está en contra de Cristo la sabiduría mundana está en contra de Cristo siempre Jesús nunca nos dijo que fuéramos a establecer seminarios él nunca lo hizo teniendo escuelas bíblicas él dijo predicad la palabra predicad el evangelio y luego si él dijo estas señales seguirán a los que creen ven ustedes tendrán que tenerla en otras palabras él dijo ir y demostrar el poder de Dios a todas las naciones ahora observen el deber de Satanás es pervertir la palabra de Dios a los razonamientos de sabiduría oh que cosa oh luego él marca a sus súbditos al rechazar la palabra original ahora permitan que esa me tolerarían solo un poquito más y recibirían esto esto no quiero que fallen en ver esto permítanme mostrarles el tipo para que ustedes puedan verlo todo en tipo y en la palabra y todo ustedes ustedes no pueden ustedes no deberían irse confundidos en el antiguo testamento cuando un hombre había sido vendido a la esclavitud venía un año del jubileo cada 50 años el año 49 y luego el año del jubileo y cuando un esclavo oía esto y quería ser libre no hay nada que le pueda impedir que salga libre él puede echar al suelo su sadón y decir hasta luego regresar a casa se tocaba la trompeta eso es correcto pero si él no quiere irse y está satisfecho con su amo de esclavo luego él es llevado al 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 templo y tomaban una lesna ¿saben qué es una lesna? y ellos le apretaban la oreja y le agradaban la oreja y es una marca que él nunca puede regresar ¿es correcto eso? él le tiene que servir a este amo todo el tiempo a mí no me importa cuántas veces más se toque el jubileo pase lo que pase él absolutamente ha ha vendido su primogenitura de ser libre y cuando un hombre rechaza la verdad del evangelio Satanás lo marca ¿en dónde? en su oreja él lo ensordece para que ya no pueda oír la verdad y él llega a su fin él se queda con el grupo que está si no oye la verdad no conoceré la verdad y la verdad os hará libres ¿ven? la verdad hace libre Dios marca a los suyos cuando vienen Dios marca a los suyos al vindicar su palabra prometida por medio de ellos así es exactamente San Juan 14-12 y otra cosa si ustedes quieren anotarlo Marcos 16 Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen ahora solo tomemos eso un momento ¿estaba él bromeando? ¿quiso él solo decirlos? ¿quiso él solo decir los apóstoles como algunos nos dirían? observen lean el fundamento de esto id a ¿a dónde? todo el mundo predicad este evangelio a ¿qué? toda criatura ni siquiera se ha cumplido un tercio del proceso todavía estas señales seguirán en todo el mundo a toda criatura donde quiera que este evangelio sea predicado estas señales seguirán a los que creen no solo a un puñadito como un hombre me estaba diciendo una vez Dios solo le dio a los doce apóstoles dones de sanidad así que muchos de los hermanos estaban sentados aquí cuando él se levantó para decir eso ven él toleró lo suficiente por unos cuantos minutos así que ahora fíjense todo el mundo a toda criatura estas señales seguirán no reciban la marca de incredulidad de satanás miren él se las pondrá esta noche si él puede hacerlo él los forzará contra la pared y ustedes saldrían y dirían yo no sé acerca de eso ustedes vayan a casa y estudienlo y luego sean sinceros y oren porque todo es demasiado demasiado y perfectamente escritural en esta mismísima hora esta sagrada hora en el tiempo ha estado sucediendo por años probado llegando hasta aquí y esta es la hora este es el tiempo y miren no permitan que él les orade eso en su oreja su marca de incredulidad ven porque él era un incrédulo para comenzar él la dudó muy bien oh ni siquiera le permitan no permitan que tome la escritura con su sabiduría y y la tuerza y la pervierta con su propia sabiduría en poderes de razonamiento ustedes solo sean humildes y digan Dios así lo dijo y eso es todo lo que hay al respecto miren oh se nos va a ser demasiado tarde así que es mejor que nos detengamos aquí y comencemos ahora vayamos al segundo sello cuando el cordero inmolado y resucitado abrió este y el segundo ser viviente semejante a un becerro dijo ven mira lo que es el misterio del sello ven ahora lo entendemos el cordero recuerden tiene que abrir cada sello y el segundo ser viviente si se fijan en la rutina por donde acabamos de pasar con las edades de la iglesia la misma cosa el segundo primero fue un león el siguiente fue un fue un fue semejante a un becerro o un wey o algo ven ustedes y este ser viviente dijo ven mira miren y cuando el cordero abrió el sello y luego fue a ver y cuando el entró que sucedió veamos lo que el encontró ahora ven mira hay un misterio sellado aquí que ya ha estado aquí por dos mil años casi veamos lo que es miren nos damos cuenta aquí que el miró que un caballo vermejo salir miren según mi entendimiento de esto según mi entendimiento esta gran espada que el tenía en su mano miren tenemos como tres cosas que mirar ahora como por los próximos 15-20 minutos solo leamos y veamos lo que el dice aquí y salió el versículo 4 salió otro caballo vermejo el primero es blanco y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada miren hay símbolos aquí y queremos mirarlos muy atentamente pero según mi entendimiento lo mejor que yo sé hasta ahora ven ustedes Jesús predijo la misma cosa en Mateo 24 ven él dijo ahora ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras y solo guerras y rumores de guerras y guerras y pero dijo aún todo esto no es ven aún no es el tiempo ven le hicieron a Jesús tres preguntas ven y él les contestó tres preguntas ahí es donde muchos de nuestros hermanos se enredaron tratando de colocar los hermanos adventistas acerca de esos del séptimo día y demás allá en el pasado la hay de la que esté encinta y que críe y las puertas estarán cerradas en el día de reposo y cosas así oh ni siquiera corresponde a la pregunta en absoluto ven absolutamente que no ven él está contestando lo que ellos preguntaron pero él no él no no lo aplicó todo a los posteros días él dijo oiréis miren nos estamos ocupando en esta sola cosa aquí llegaremos a más de ello en unas cuantas noches miren él dijo oiréis de guerras y rumores de guerras y demás luego todo esto no es ven luego ellos ellos regresarán otra vez luego ellos los entregarán y así sucesivamente y todo aún todo eso no está bien pero cuando llegó al tiempo cuando él les iba a hablar de lo que ellos le preguntaron sobre el fin del mundo cuándo serán todas estas cosas cuándo no habrá piedra sobre otra cuál será la señal y cuándo vendrá el fin del mundo ve le preguntaron a él tres cosas luego cuando él llegó al fin del mundo él dijo cuando veáis liguer echando brotes ya sabéis que el tiempo está a la puerta y de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca como el ateo si la interpretación le gusta criticar eso ven él dijo esta generación no la generación a la que él estaba hablando la generación que viera liguera echando brotes miren yo solo quiero preguntarles algo solo solo miren algo aquí mismo de frente Israel es hoy por la primera vez en dos mil quinientos años una nación la bandera más antigua en el mundo está hundiando sobre Jerusalén esta noche Israel está en su tierra natal había un hermano aquí en una ocasión que quería ser un misionero que sentía ir como misionero a los judíos yo dije usted pudiera ganar uno de vez en cuando oh la gente piensa que toda la nación no señor Israel se convierte como una nación no como una persona una nación nacerá en un día ese es Israel todo Israel es salvo solo recuerden eso Pablo lo dijo así todo Israel es salvo fíjense ahora todo Israel eso es exactamente correcto ahora fíjense en esto pero dijo él cuando vierais la higuera y todos los otros árboles echando brotes ahora observen nunca ha habido un tiempo en dos mil quinientos años que Israel haya alguna vez vuelto a su tierra natal tenemos la pequeña película de tres minutos para la medianoche ustedes saben ahí está ella una nación la estrella de seis puntas de David ondeando y todas estas cosas ha habido un tiempo en que las denominaciones hayan tenido avivamientos como han tenido en los últimos años ahora solo estudienlo estamos en casa cuando han florecido alguna vez las denominaciones bajo el ministerio de algún hombre como lo han hecho bajo el de Billy Graham metodistas bautistas y las demás cuando hubo un nombre alguna vez escudirí en su historia que haya alguna vez ido a la iglesia formal cuyo nombre terminara con H-A-M antes solo les pregunto A-B-E A-B-R-A-H-A-M ahora miren el nombre de Abraham tiene siete letras A-B-R-A-H-A-M pero nuestro hermano Billy Graham tiene G-R-A-H-A-M seis no siete el mundo ahí es donde él está ministrando la iglesia natural la iglesia natural fue lo en Sodoma y cuando este hombre fue allá y predicó y lo cegó por medio del evangelio pero hubo uno que se quedó con Abraham y Abraham lo llamó Elohim Señor ahora cuando Abraham vio a tres venir él dijo mi Señor cuando Lot vio a dos viniendo él dijo mis señores ahí está su diferencia ven su obra trinitaria ven Jesús dijo como fue en los días de Lot ven eso fíjense cuéntenos miren hubo uno que vino a la iglesia espiritual la novia Abraham que no estaba en Sodoma para comenzar y observen lo que él hizo él nunca predicó como ellos predicaron él les enseñó pero luego él hizo una señal delante de ellos él hizo la señal mesiánica él tenía su espalda hacia la tienda y él dijo Abraham ahora recuerden su nombre verdadero unos días antes de eso era Abraham pero él dice Abraham donde está S-A-R-A tu mujer unos días antes de eso era llamada S-A-R-A-I Abraham dijo ella está en la tienda detrás de ti y él dijo Abraham yo ahí está su pronombre personal otra vez yo voy a visitarte según la promesa que yo te he hecho pueden ver quien fue ven un hombre con polvo en su ropa comiendo la carne de un becerro y bebiendo la leche de la vaca y comiendo pan de maíz sí señor Dios Elohim manifestado en carne prometió en el día postrero manifestarse otra vez en carne fíjense Abraham donde está Sara tu mujer ella está en la tienda detrás de ti dijo yo voy a visitarte y la señora por supuesto siendo de 100 años de edad ella como que se rió entre sí detrás de la tienda detrás de las cortinas en la tienda ella dijo yo una anciana bueno les había cesado a ellos como esposo y esposa hacía años ustedes saben porque él tenía 100 años y ella tenía 90 dijo eso nunca sucederá y él dijo ¿por qué se rió ella? con su espalda hacia la tienda ¿por qué se rió ella diciendo cómo pueden ser estas cosas? ven él le mostró a él una señal miren él promete que esto se repetirá en el tiempo del fin otra vez y los dos hombres fueron allá y predicaron la palabra y les dijo que se salieran de allí el hogar se iba a destruir por fuego y demás y así fue y lo titubeó en salir la iglesia natural allá en el pecado y en el fango pero todavía esforzándose continuamente en sus programas organizacionales pero la novia ese hombre nunca fue a ellos él solo fue y llamó al tipo de la novia ahora estamos en los posteros días ven fíjense ahora dijo usted ahí yo manifestado en carne Jesús mismo dijo ¿cómo me condenan? dijo ¿qué no está escrito en la Biblia de ustedes en sus leyes que ellos los profetas a los que vino la palabra de Dios? Jesús dijo la palabra vino a los profetas porque él era escritural en todas las cosas él dijo mira la palabra de Dios dice que la palabra vino a los profetas y los llamaron dioses porque la palabra de Dios vino a ellos dijo entonces ¿cómo me van a condenar a mí cuando yo digo que soy el hijo de Dios? con sus propias leyes oh qué cosa ahí lo tienen ven miren ¿en dónde estamos? estamos en el tiempo del fin miren escuchen muy atentamente ahora miren nos damos cuenta de que habría guerras y rumores de guerras y ahora vemos que la higuera ha echado brotes y los otros árboles echaron brotes los metodistas los bautistas los presbiterianos y todos echaron sus brotes un gran avivamiento llevándose a cabo ahora yo creo que Dios está reuniendo a la novia para esa última hora los escogidos oh qué cosa fíjense ahora consideremos ahora lo que vio Juan entonces de estas cosas que él vio un caballo bermejo y su genete sale le es dado poder para matar con una gran espada ahora aquí está mi revelación de ello este es Satanás otra vez es el diablo de nuevo en otra forma miren sabemos que que los sellos se referían como dije la otra noche y las trompetas se refieren a a a guerras civiles ven ustedes entre la gente entre las naciones pero ustedes se dan cuenta aquí de que este hombre tiene una espada así que eso se refiere a guerra política eclesiástica ahora puede que ustedes no piensen así pero solo observen un momento solo unos momentos fíjense en el cambio de color de sus caballos el mismo jinete el cambio de color de los caballos y un caballo es una bestia y la bestia en la biblia bajo un símbolo representa un poder el mismo sistema cabalgando en otro color poder del blanco inocente al rojo sangriento ven obsérvenlo ahora como viene el cuando el primero comenzó el solo era bueno el solo era una pequeña doctrina en el en el entre llamado nicolaitismo por supuesto no mataría a nadie eso es apocalipsis dos seis si lo quieren anotar el no mataría a nadie solo es una doctrina solo un espíritu entre la gente miren él no mataría a nada oh él era tan inocente cabalgando en este caballo blanco bueno ustedes saben podemos tener una gran iglesia y alcance mundial la pudiéramos llamar la iglesia universal todavía lo hace muy bien ven miren pudiéramos tener oh es perfectamente inocente y oh es tan inocente es solo un grupo de hombres todos nos reuniremos para tener compañerismo ven es muy inocente es blanco el caballo blanco lo era ven ahora así que los dignatarios y los mejor vestidos y los educados ustedes saben como los pájaros de un mismo plumaje ustedes saben nosotros nosotros como que uniremos las cosas y ese pobre grupo pues si quieren ir tropezándose bueno muy bien pero nosotros nosotros obtendremos una mejor clase que venga a nuestra iglesia si solo podemos separarnos de aquí seremos seremos un seremos un grupo de mazones o algo así ustedes saben nosotros nosotros solo arreglaríamos las cosas o los tipos raros como son y así que entonces no la logia de los odd fellows tipos raros ahora pero ustedes saben lo que quiero decir así que es raro para el verdadero creyente miren pero de otra manera en otras palabras queremos un grupito un pequeño sindicato que lo podemos llamar el nuestro es solo una doctrina muy inocente hermanos pues no tenemos nada en contra de ustedes ciertamente que no ustedes están bien pero ustedes saben sentimos que tenemos negocios y todo nosotros nosotros estaríamos mejor si solo nosotros nos reuniéramos ven finalmente siguió así hasta que sucedió si señor se reunieron pero cuando este horrible espíritu engañador o que cosa encarnado espíritu encarnado este espíritu de doctrina llegó a encarnarse para tomar el lugar de Cristo en un hombre debe ser adorado entonces resultó ser adorado como Cristo en otras palabras allá sobre el Vaticano yo he estado allí está escrito Vicaris Figi Dei y está escrito en números romanos ahora usted solo dibuja en una línea en la parte de abajo de su número romanos y significa en lugar del Hijo de Dios en otras palabras él es un vicario ustedes saben que es un vicario solo toma en lugar de algo él es un vicario en lugar del Hijo de Dios y la Biblia dice el que tenga el don de sabiduría cuente los números de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 ahora tomen Bicaris Fili Dei y dibujen una línea con números romanos la B para 5 y la I para el 1 y súmenlos y vean si ustedes no obtienen 666 la Biblia dice él estaría sentado en el templo de Dios adorado como Dios cuando esa pequeña doctrina llegó a encarnarse llegó a ser un vicario en vez del Hijo de Dios ven oh que cosa ese horrible espíritu engañador si ustedes quieren leer eso lean en segunda de tesalonicenses 2 3 y ustedes pueden ver en donde está y por supuesto ustedes recordarán que Satanás es la cabeza de todo poder político de toda nación ¿cuántos saben eso? lo quieren anotar Mateo 4 8 Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo que hayan alguna vez existido o que alguna vez existirían en un momento hablando de una persona él dijo te los daré a ti si postrado me adorares y Jesús sabía que él iba a heredarlos eso es lo que ellos dicen pues usted es un montón de pobres santos rodadores pues nosotros recibimos el mundo los mansos recibirán la tierra por heredad eso es lo que Jesús dijo ven ven fíjense Jesús sabía que él los heredaría así que él dijo vete Satanás escrito está le contestó de nuevo con la escritura ven ustedes al Señor adorarás ya él solamente ven miren miren cuando cuando él como su demonio principal encarnado en este hombre super religioso como predice la Biblia luego él une su iglesia y su estado ambos poderes de él se unen ven cuando el espíritu del anticristo salió fue un espíritu entonces llegó a ser que llegó a ser entonces ahora observen este sello cuando el espíritu salió fue un anticristo en contra de la enseñanza de Cristo muy bien la próxima cosa que hizo lo que Cristo envió a su iglesia a hacer fue contra el pecado oh no significa eso no significa eso fue para alguien más eso eso fue hace cientos de años allá en el pasado eso eso no es para nosotros ven eso ven anti en contra luego llegó a ser ahora el jinete salió él él no tenía corona alguna pero le fue dada una ese caballo blanco él tenía un arco sin flechas ven así que entonces cuando él salió entonces después de un tiempo le fue dada una corona porque ustedes no pueden poner una corona sobre la cabeza de un espíritu pero cuando este espíritu llegó a encarnarse en la segunda obra de su de su dispensación de su obra mística la segunda obra él llegó a ser un falso profeta coronado para la obra del espíritu del anticristo miren lo vemos ahora ahora miren él llega a hacer eso cuando él toma eso entonces él es ya es satanás que controla los poderes políticos del mundo ahora él llega a un lugar que él va a formar un poder eclesiástico universal adquiriendo poder religioso y que no entienden mis hermanos que cuando esta nación aparece en el capítulo 13 de apocalipsis este animalito se levantó como un cordero y tiene dos cuernos el poder civil y eclesiástico pero él hizo la misma cosa que la bestia hizo antes de él es raro que américa es el número 13 y una mujer es raro que aparezca aún en el capítulo 13 de apocalipsis comenzamos con 13 franjas en la bandera tres estrellas todo es 13 13 13 13 por todo el trayecto todo es mujer 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 por todo el trayecto y finalmente culminará yo lo predije una mujer que la controlará recuerda eso fue hace 30 años que yo lo dije y las las siete cosas que predije cinco de ellas ya se han cumplido y ellos tienen al hombre allí ahora para darle la entrada y ustedes lo metieron allí por votación por medio de su política allí sí ajá muy bien tanto que decir uno casi no puede llegar a lo que uno quiere llegar fíjense ahora no lo retendré sino un poquito más aún si tengo que dejarlo para mañana y la noche ahora fíjense cuando Satanás miren todos se dan cuenta de que Satanás controla todos los poderes políticos del mundo él así lo dijo Mateo capítulo 4 ustedes lo encuentran y el versículo 8 todos los reinos le pertenecen a él por esa razón ellos pelean guerrean matan ahora recuerden que no es raro eso se les dio esta espada para que se matasen unos a otros oh 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 que cosa fíjense ahora ahora cuando él hizo eso él todavía no tenía el poder eclesiástico pero él comenzó con un demonio de una enseñanza falsa y esa enseñanza llegó a ser una doctrina esa doctrina llegó a encarnarse en un falso profeta y luego él se fue exactamente al lugar correcto miren él nunca fue Israel él se fue a Roma ni sea Roma el concilio se llevó a cabo y ellos eligieron un obispo principal y luego al hacer esto ellos unieron a la iglesia y el estado luego él dejó caer su arco él se bajó del caballo blanco él se subió al caballo bermejo porque él puede matar a cualquiera que no esté de acuerdo con él ahí está su sello el mismo hombre obsérvenlo cabalgar hacia allá a la eternidad junto con eso ven une los dos poderes de él la misma cosa que ellos están tratando de hacer ahora mismo la misma cosa hoy y una cosa rara que quizás ustedes no la entiendan pero hoy de un grupo bautista en Louisville ustedes lo oyeron en la radio un orador se levantó y ¿cuántos lo oyeron? correcto ven muy bien ahí lo tienen ellos quieren y pidieron en la iglesia ahora que realmente no tenemos que o en cierto modo unirnos a la iglesia católica pero como que tenemos que tener compañerismo con ellos tener y al mismo tiempo que eso se está llevando a cabo en Louisville aquí Dios le está revelando los sellos a su pueblo para mostrarles no lo hagan ven ambos orando a la par recuerden el cuervo y la paloma posaban en la misma percha en el arca seguro solo recuerden ahora nos damos cuenta de que él une su poder entonces cuando él llegó a ser ambos el estado y la iglesia lo eclesiástico entonces ¿qué van a hacer ustedes? él forma su propia religión y ahora él puede hacer lo que quiere entonces él tiene el derecho de matar a todo aquel que no está de acuerdo con él eso es exactamente lo que él hizo también y él hizo eso exactamente y lo que él 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 les hizo eso a los santos verdaderos del Dios viviente quienes guardaban la palabra y no estaban de acuerdo con él en sus dogmas él les dio muerte ahora hermano y ustedes maestros aquí de la edad de Nicea y la iglesia primitiva yo no sé si ustedes leyeron esto o no si ustedes quieren leerlo lo encuentran en la reforma gloriosa de Smucker y ustedes se dan cuenta de que cuando San Agustín de Hipona llegó a ser un sacerdote bajo la iglesia romana tuvo la oportunidad hasta que en una ocasión el Espíritu Santo trató de venir sobre él y él lo rechazó ¿cuántos saben eso como un maestro? así que él rechazó el Espíritu Santo eso es exactamente un tipo de la iglesia protestante hoy que ha rechazado el Espíritu Santo él regresó allá a Hipona y él fue el que firmó ese ese documento que tenía la revelación de parte de Dios que estaba bien y le agradaba a Dios dar muerte a toda persona que no creía como la iglesia católica romana ahora escuchen estoy citando del martirologio desde el tiempo de de San Agustín de Hipona hasta 1586 en el martirologio romano la iglesia católica romana le dio muerte a 68 millones de protestantes ¿está Bermeja su espada? ¿estaba cabalgando un caballo Bermejo? que era el mismo poder el mismo jinete ahí está el sello ellos admiten 68 millones en el martirologio aparte de aquellos que fueron matados además de eso oh misericordia durante las edades oscuras hubo millones que fueron dados a comer a los leones y matados en todas formas porque ellos nos inclinaban a ese dogma católico ustedes saben eso que tanto tiempo tienen muy bien permítanme leer algo abran conmigo ahora permítanme mostrarles algo ilustremos esto un solo momento resulta que se me acaba de venir a la mente y solo lo leiremos vayamos apocalipsis el capítulo 17 de apocalipsis todavía nos quedan 15 minutos muy bien ahora escuchen muy atentamente mientras leemos ustedes que tienen sus biblias y vayan les voy a dar un tiempecito para que puedan encontrarlo captaste eso Lee en smaker en donde lo encontré ves la reforma gloriosa que fue tomada directamente del martirologio de Roma en el Vaticano miren eso fue hasta la persecución del pueblo de San Patricio y luego ellos llaman a San Patricio su santo a San Patricio era tan católico como yo lo soy y ustedes saben cuánto lo soy ven él él detestó la doctrina de la iglesia él se negó a ir a visitar al papa si señor San Patricio aún pues ustedes han ido ustedes al norte de Irlanda en donde él tenía sus escuelas ustedes saben su nombre no era Patricio cuántos saben eso su nombre era Zucat eso es correcto perdió a su hermanita ustedes recuerdan cuando ellos ven muy bien ahora fíjense el capítulo 17 de Apocalipsis ahora todos traten solo de abrir su corazón permitan que el Espíritu Santo les enseñe ahora vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las tenían las siete copas miren ven ustedes hay siete copas ustedes saben estos siete mientras pasamos por ellos todos acontecen exactamente al mismo tiempo siguiendo las plagas siguiendo las ciudades de la iglesia igualmente porque está todo sellado en ese solo libro todo y simplemente todo acontece en rotación lo uno encaja directamente con lo otro y con lo otro y con lo otro hay dos espíritus obrando Dios y el diablo ven que tenían las últimas siete copas y él habló conmigo diciéndome ven aquí y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas ahora miren aquí aquí esas aguas la ramera ¿qué es eso? eso es una mujer no puede ser un hombre ¿y de qué símbolo la mujer en la iglesia? en la biblia la iglesia ¿por qué? la novia de Cristo y demás ven ustedes es la mujer la iglesia miren las aguas ¿qué significa eso? observen aquí lean el versículo 15 de ello allí me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas esta iglesia estaba gobernando todo el mundo ven sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra fornicaciones espirituales tomando su doctrina la doctrina nicolaita y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones ¿qué cosa? hablando de un grupo ebrio con eso ustedes y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer ¿y sabían qué? el propio libro católico admite que esta es su iglesia ¿cuántos saben eso? allí mismo en su propio libro yo tengo los hechos de nuestra fe se llama eso miren ven le pertenece al sacerdote muy bien muy bien y me llevó en un espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos ahora solo observen eso ese símbolo esas siete cabezas ahora ustedes ven aquí en donde dijo y las cabezas que viste son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer Roma se sienta sobre siete montes ven miren no hay error alguno con respecto a eso ven siete cabezas y diez cuernos ustedes saben son diez reinos y demás y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata adornada en oro de piedras preciosas de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación abominación de la inmundicia de su fornicación ese espíritu del anticristo fornicación ven enseñanza que están cometiendo adulterio contra Dios ven miren se supone que ella debe ser una novia ven y cometiendo adulterio ven exactamente como hizo Eva exactamente como la iglesia hace allí ven y en su cabeza estaba escrito un nombre escrito un misterio Babilonia la grande y cualquiera sabe que Babilonia es Roma la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra y escuchen el versículo 6 vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro ella era una cosa hermosa con cruces y todo en ella como es posible que ella pudiera ser culpable de beber la sangre de los santos lo dejó perplejo ahora él le va a decir a él y el ángel me dijo ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la traía ahora esto no está bajo uno de los sellos esto es algo más ven y él dijo las siete cabezas y los diez cuernos la bestia has visto era y no es y está para subir del abismo no tiene fundamento el papa e irá a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del cordero ahí están los escogidos ven se asombrarán desde la fundación del mundo en el libro de la vida ¿cómo? ¿cuándo fue puesto su nombre en el libro de la vida? durante el avivamiento al que usted asistió no señor desde la fundación del mundo viendo a la bestia que era no es y será ven la bestia uno morirá otro toma su lugar era no es era no es era no es y ella irá directamente a la perdición de esa manera ven muy bien esto esto para la mente que tiene sabiduría ¿cuántos saben que hay nueve dones espirituales y uno de ellos es la sabiduría? muy bien las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer o ustedes tendrían que estar totalmente ciegos sordos y mudos como para no captar eso ven muy bien son siete reyes cinco de ellos han caído uno es Nerón y uno ha de venir y cuando venga es necesario que dure solo un breve tiempo usted recuerda lo que le hizo quemó la ciudad y culpó a los cristianos y puso a su madre sobre un balancín y la arrastró por las calles y tocó un violín mientras Roma se quemaba muy bien la bestia que era y no es es también el octavo la Roma pagana llegando a ser Roma papal cuando el espíritu del anticristo llegó a encarnarse y fue coronado le hicieron un rey coronado de Roma en ambos el estado y en la iglesia oh hermano ven simplemente está repleto de esto ven es el séptimo y el va que tanto tiempo dura él ellos nunca cambian el sistema a perdición los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino de reyes pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia esos son dictadores ven ustedes por supuesto estos tienen un mismo propósito ahora miren aquí no está hablando del comunismo ven estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas los diez cuernos que visten la bestia estos aborrecerán a la ramera y ese pacto es quebrantado del que hablé anoche y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego que no saben que la biblia dice que los pilotos y todos los demás dijeron hay hay de la gran ciudad como en una hora ha recibido su juicio ve porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra díganme de una Rusia no reina sobre todos nosotros no reinamos sobre todos solo hay un rey que reina sobre todo como ese hierro de Nabucodonosor extendiéndose por cada uno de sus dedos de los pies ese es Roma Roma no lo hace como una nación lo hace como una iglesia toda nación debajo del cielo está bajo Roma con razón ellos dijeron quien puede luchar contra él él puede decir paz eso lo concluye todo católico dice es no se peleen y ellos no se pelean eso es todo quien es capaz de hacer lo que él puede hacer nadie eso es correcto así que ellos asombran por los milagros que él puede hacer él puede tener la guerra lo único que él tiene que hacer es solo decir paran eso es todo pero creen ustedes que él lo hará ciertamente que no fíjense eso seguramente muestra que se matasen unos a otros que se matasen en uno al otro su arco no tenía flechas al principio pero su gran espada lo hizo él hizo su matanza después y cambió del caballo blanco al caballo bermejo exactamente el mismo diablo con su espada que dijo Jesús Jesús dijo los que tomen espada perecerán por ella no contraataquen ven Jesús esa noche cuando él dijo dijo eso y Pedro tomó su espada ven solo hagan como él lo hizo solo sigan adelante miren ahora recuerden él tiene una espada él va saliendo con una espada en su mano cabalgando un caballo bermejo pasando a través de la sangre de todo el que esté en desacuerdo con él ahora lo entienden cuántos entienden ahora lo que ese sello es muy bien ahora que dijo Jesús los que tomen espada a espada perecerán es correcto eso muy bien muy bien este jinete y todos los súbditos de su reino que han estado matando por toda la edad que han derramado toda esta sangre de los mártires de los santos serán matados por la espada de Jesucristo cuando él venga los que tomen espada a espada perecerán ellos tomaron la espada del dogma y del anticristo y mataron a los verdaderos adoradores genuinos por todas las edades por millones y cuando Cristo venga con la espada porque es su palabra que sale de su boca él matará todo enemigo que haya delante de él lo creen ustedes mata al enemigo vayamos aquí solo un momento Apocalipsis veremos ahora si yo solo estoy diciendo eso o si la palabra le dice Apocalipsis 19 11 entonces vi el cielo abierto amén y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran llamas de fuego y en su cabeza muchas diademas oh hermano ven él ya ha sido coronado por sus santos ven ustedes y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo recuerden nosotros nosotros no podemos no sabemos eso ven lo que es estaba vestido veamos estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es no es sino es llamado el verbo de Dios porque él y la palabra es lo mismo ven ahora fíjense no sus nombres ajá su nombre es llamado el verbo de Dios solo conoce un nombre no otro nombre y los ejércitos del cielo celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio les se llenen caballos blancos esa es la justicia de los santos ven ahora observen que dijo Jesús el que tome espada muy bien jinete del caballo bermejo aquí está lo que viene el que tome la espada tú pudieras haber matado 68 millones por todas estas edades desde entonces quizás más pero Jesús dijo el que tome la espada perecerá por ella observen de su boca sale una espada aguda Hebreos el capítulo 4 dice la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y corta hasta la médula del hueso y que hace la palabra disierne los pensamientos del corazón correcto de su boca sale una espada de dos filos una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores mientras los impostores en contra de la palabra de Dios y porque ellos no estaban de acuerdo y esta cosa Satanás colocó unió los poderes políticos que poseía y los poderes espirituales que él poseía y formó una iglesia que se infiltra en toda nación y él ha matado a millones y millones después de que él se bajó de un salto de su caballo blanco a su caballo bermejo y él tomó su espada y salió pero Dios dijo con la misma cosa que él permitió o trató de hacerlo por medio de una enseñanza falsa esa misma palabra se levantará en poder saliendo de los labios de Jesucristo y lo matará a él y a todo delante de él amén ahí está el segundo sello le aman oh que cosa eso es así dice el Señor alabado sea Dios si todas estas otras revelaciones y visiones y todo han dado exactamente en el en el blanco y cuantos saben eso levanten su mano cientos todos aquí con sus manos levantadas eso es correcto así será esto recuerden así es oh amigo vengan a la fuente que está llena de la sangre sacada de las venas de Emanuel en donde los pecadores se sumergen bajo el raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad vengan creen en él si ustedes nunca lo han hecho no se arriesguen no no si hay cualquier cosa en su vida amigo estamos aquí algo está a punto de suceder yo no sé por qué yo no sé cuándo yo sé lo que va a suceder pero no sé cuándo va a suceder pero tiene que suceder porque él lo está revelando ahora mismo él no hace nada menos que lo de a conocer Amos 3 él lo da a conocer primero y él prometió que estas cosas entrarían en los posteros días y la séptima edad de la iglesia al final de ella cuando el mensajero haya llegado allí será será revelado esos sellos rotos serán revelados y aquí están miren eso es en el nombre del señor créalo amigo sí señor salgan de Babilonia quiero decir algo antes de terminar porque yo tengo tengo apenas las nueve y media es el tiempo ahora mismo Billy y yo cuando nos bajamos del avión en la India nuestro último viaje allí yo estaba mirando un periódico que ellos trajeron que estaba escrito en inglés y decía el terremoto debe haber terminado los pájaros están regresando luego daba los detalles ellos hubo algo raro que sucedió la India no tiene cercas entretejidas como nosotros ellos recogen piedras y hacen sus cercas y ellos construyen muchas de sus casas de piedra simplemente las colocan allá afuera y está caliente allí alrededor o en donde quiera casi en toda la India a menos que uno está allá arriba en las montañas y por toda Calcuta y cosas la gente solo se encuentra